Declaraciones de Mauricio Macri en una radio de San Luis, lo dijo Macri, ya está bajando la inflación y va a mejorar la economía, se ve optimista, Macri... Está bajando la inflación, ¿no? Repetí que lo dijo Macri, dos veces ya doy. Bueno, la inflación está bajando, a ver, Macri se enfrenta con datos muy duros de la economía. ¿Cómo tiene que ser optimista? Me parece bien. Bueno, lógico. Si no, imprimís un poco de optimismo, ¿no? Macri se enfrenta con datos durísimos. Está frenada la industria, está trabajando a media máquina, la inflación de enero fue alta, la de febrero, claro, si vos la comparás con la inflación de hace tres meses, de cinco meses, la inflación de septiembre, de agosto, octubre, que era 6,5%, sí, la inflación está bajando. Septiembre fue fatal, porque después de la devaluación de agosto, septiembre... 6,5%, después fue bajando, 5 y algo, y después bajó a 3, y bueno, ahora está en 2,5 enero, febrero va a ser un poquito más alta. Es cierto, la inflación está bajando, pero todavía desde niveles muy altos, pero Macri tiene que vender optimismo, porque... A ver, la expectativa del gobierno en realidad no es que la inflación va a bajar, se va a ir a un precipicio, sino que se van a ir recuperando los salarios, porque a medida que va bajando la inflación, y con los aumentos de las pautas salariales, y los aumentos a los jubilados, entonces se va nivelando, vos vas sintiendo que te queda un peso más en el bolsillo. Todos los políticos venden futuro, es el trabajo del político vender futuro. Bueno.